Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto, pues te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo No, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte, pero Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Ni yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo, soy un idiota te perdí, pero te amo. Te amo, te amo, soy un idiota te perdí, pero te amo. Te amo, te amo, soy un idiota te perdí, pero te amo. Te amo, te amo, soy un idiota te perdí. Te amo, te amo, soy un idiota te perdí. Te amo, te amo, soy un idiota te perdí, pero te amo. Para estrenarlos contigo amor, y ver juntitos salir el sol, cuantas cosas te habría guardado, mi primer pecado y todo lo mejor. Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. 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 No, no es que extrañe tanto el sol de tu mirada Ni es que me falte el tierno roce de tu piel Sencillamente es que me canso de hacer nada Y entonces tiendo a recordar, a recordar cosas de ayer Mas no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció nublado Y el cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental, sentimental No, no es que extrañe tanto el dulce de tus besos Y hasta disfruto la amargura que hay en mi En el asfalto no florecen los cerezos Hoy no hubo sol, hoy no hubo sol Por eso es que estoy así Y no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que amaneció nublado Y el cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental, sentimental 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 Todos atentos señores Que voy a cantarles un nuevo corrido De un hombre que era valiente, alegre y decente De eso soy testigo Con las damas caballero, amigo sincero Fue de los mejores Entre las hembras hermosas Se ganó su apodo el bandido de amores Cuando el bandido llegaba La banda tocaba Camino Barrera Porque era indio sureño Mi padre de muchos Frontera, frontera Un día domingo en mi pueblo Conoce una chula Saliendo de misa Reverenció su sombrero Y la chula coqueta Con él se desliza Ya por la noche en la feria Andaba en sus brazos Estando pedida No imaginaba No imaginaba Mi amigo Que por esa hembra Perdiera la vida Cuando el bandido bailaba La banda tocaba La vino Barrera Él no había andado Tomando Y se al cantinero Mi novia me esperaba Luego se va Para el baile Descubre a la ingrata Allá entre la bola Se le acercó Por la espalda Y contra el bandido Vació su pistola El novio ya está en la cárcel El bandido muerto Y la coqueta sola El novio ya está en la cárcel El bandido muerto Y la coqueta sola El bandido muerto Yo deseo que muera Toda tu esperanza De volverme a ver Como aquellos días Que besé tu boca Y que besé tu piel Todo tu recuerdo Ya se me olvidó No te traigo dentro De mi corazón Si fui tu juguete Y tu marioneta Ya se te acabó No me pongas culpas Que sobre mis hombros No debo cargar Tú eres la culpable De lo que te pasa Y de tu soledad Quiero que recuerdes Que te supe amar Tus humillaciones Y tu vanidad Me fueron cansando Y mi sufrimiento Y mi sufrimiento Me enseñó a volar Y con mi vuelo Otro cielo Encontré Donde me quieren Y soy muy feliz Todo lo nuestro Murió para mí Y ni con santos Podrás revivir Y con mi vuelo Otro cielo Encontré Donde me llenan De dicha Y placer Y si lo dudas Intenta y verás Que te supera Y borró Tu recuerdo De ayer No me pongas culpas Que sobre mis hombros No debo cargar Tú eres la culpable De lo que te pasa Y de tu soledad Quiero que recuerdes Que te supe amar Tus humillaciones Y tu vanidad Me fueron cansando Y mi sufrimiento Me enseñó a volar Y con mi vuelo Otro cielo Encontré Donde me quieren Y soy muy feliz Todo lo nuestro Murió para mí Y ni con santos Podrás revivir Y con mi vuelo Otro cielo Encontré Donde me llenan De dicha Y placer Y si lo dudas Intenta y verás Que te supera Y borró Tu recuerdo Tu recuerdo De ayer Que te supera Y borró Tu recuerdo De ayer Tu recuerdo Pero no Tu recuerdo Que te supera No, no es que extrañe tanto el sol de tu mirada Ni es que me falta el tierno roce de tu piel Sencillamente es que me canso de hacer nada Y entonces tiendo a recordar, a recordar cosas de ayer Mas no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció nublado Y el cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental, sentimental No, no es que extrañe tanto el dulce de tus besos Y hasta disfruto la amargura que hay en mi En el asfalto no florecen los cerezos Hoy no hubo sol, hoy no hubo sol Por eso es que estoy así Y no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que amaneció nublado Y el cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental, sentimental Sentimental Música 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 Dios te perdone lo que hiciste tú conmigo Voy a empezar a olvidarte Música No sé cuánto tiempo sufra de dolor por extrañarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Música Que Dios me ayude A encontrarle Buen alivio Música A esta tristeza tan grande Música Aunque tuve Yo la culpa No debí Enamorarme Yo no debí amarte nunca Pero ya Hoy es muy tarde Pero ya Yo no debí amarte nunca Pero ya Hoy es muy tarde Música Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Subir y llorar Así Dios bendiga Y tu camino Mientras tanto Tengo que olvidar Te deseo Que seas feliz Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Y tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz 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 Ahora que te encuentras Tan lejos De mí Comprendo Lo mucho Que te quiero Mi amor Me siento tan cansado De pensar en ti De preguntarme Dónde estarás Me he quedado solo Sin tus besos Estoy solo Triste Abandonado Vida Tú eres todo Lo que tengo Me has dejado solo Estoy llorando Le he pedido al cielo Que regrese A mí Quisiera que volvieras Muy pronto Mi amor Y que olvidaras Todo el pasado También Te juro Que yo tanto He cambiado Por ti Que arrepentido Estoy De la llena Me he quedado solo Sin tus besos Estoy solo Triste Abandonado Vida Vida Tú eres todo Lo que tengo Me has dejado solo Estoy llorando Le he pedido al cielo Que regrese Es a mí Ahora que te encuentras Tan lejos de mí Comprendo lo mucho Que te quiero Mi amor Me siento tan cansado Me siento tan cansado De pensar en ti De preguntarme ¿Dónde estarás? Me he quedado solo Sin tus besos Estoy solo Triste Abandonado Vida Tú eres todo Lo que tengo Me has dejado solo Me has dejado solo Estoy llorando Le he pedido al cielo Que regrese Amén 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 Me he quedado solo Sin tus besos Sin tus besos Todo lo que necesito No, no es tan fácil poder ser feliz No, si el destino me quiere sin ti ¿Por qué te fuiste sin pensar en mí? Eso estuvo muy mal Me prometiste un amor sin fin No, no es tan fácil poder ser feliz Nada, no me queda nada Oh, nada Me prometiste ser mía y me dejaste sin nada Yo prometí amarte siempre, te amo, te amo, te amo No, ya lo ves, yo cumplí No, no es tan fácil poder ser feliz No, porque tú eres mi fuerza motriz Busqué olvidarte y no lo conseguí No, no es tan fácil poder ser feliz Nada, no me queda nada Oh, nada Solo esta inmensa tristeza y no se cura con nada Solo tu foto en la mesa y tu dedo en mi cama Oh, solo esta horrible certeza de que tú no me amas Y yo sí Solo a ti No, no es tan fácil poder ser feliz No, si el destino me quiere sin ti No, no es tan fácil poder ser feliz No, no es tan fácil poder ser feliz No, no es tan fácil poder ser feliz Más información www.mesmerism.info 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 Te irá mejor sin mí No sabía Más información www.mesmerism.info 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 Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento muy feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero... Pero te encontré Yo jamás lloré 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No llores, amor te lo repito, no por favor no llores, porque me voy, me voy, me voy. Para que encuentres la felicidad, pese a que no hayas de conmigo, voy a alejarme y verás que si no fui muy buen amor, soy buen amigo. Para que encuentres la felicidad, voy a tomar otro sendero, no he de olvidarte, bien lo sé, y aunque lo dudes hoy me iré, porque te quiero. Me voy, me voy. Me voy. Me voy. Tú, yo, tú y yo dos locos que en el amor, fuimos chuparrosas de flor en flor, ahora nos cobija el mismo unidad, porque yo soy sed y tu manantial. ¿Cómo no bendeciré ese día que te encontré? Mi guitarra que canto de soledad hoy canta de felicidad. ¿Cómo no bendeciré ese día? ¿Cómo no te voy a amar, si trajiste a mi lugar, horizontes de ilusión y además tiernos motivos de llorar? Tú, yo, tú y yo dos locos que en el amor, tú y yo dos locos que en el amor, fuimos malgastando nuestro calor, ahora nos consume el mismo fogón, porque tú eres fuego y yo soy carbón. ¿Cómo no bendeciré ese día que te encontré? Mi guitarra que canto de soledad hoy canta de felicidad. ¿Cómo no bendeciré ese día que te encontré? ¿Cómo no te voy a amar, si tu amor me vino a dar, horizontes de ilusión y además tiernos motivos de llorar? ¿Cómo no bendeciré ese día que te encontré? Cuando veo salir del sol Como el que ha salido hoy Mío Siente mucha alegría No hay tristeza y no hay dolor Nada extraño siento yo Sino que sería de mi vida Ahora no, no ha llovido el día de hoy Y ahora no, no hace frío ni calor Óyeme, hace buen tiempo Gracias al sol Cuando llueve no hay color Llueve bello pero yo Yo estoy triste y no veo alegría Cuando hay sol hay mucha flor Y el gerario es como el yo Y tu amor Como la tu familia Ahora no, no ha llovido el día de hoy Y ahora no, no hace frío ni hace calor Hace buen tiempo Y ahora no, no hace frío ni hace calor Hace buen tiempo Gracias al sol Y ahora no, no hace frío ni hace calor Mi amor, mi amor, me cuides por hoy Quiero que vivas muy sola y que llores de pena Quiero que siempre te quite lo que tú más quieras Quiero que toda alegría te vuelva a la espalda Que nunca consigas por fin ser feliz Gracias de lo que yo surrí Mi amor, calor, me cuides por hoy Quiero que sepas que existen las noches en verla Quiero que todos te huyan que nadie te quiera Quiero que nunca consigas siquiera un amigo Que escuche las cosas que quieras decir Quiero que nunca consigas de lo que yo surrí Mi amor, calor, me cuides por hoy Quiero que duela en tu carne tu propia condena Quiero que sabas que horrible y que cruel es la espalda Quiero que vuelvas llorando a golpear a mi puerta Que Dios me dé fuerzas y cuides por hoy Quiero que vuelvas llorando a golpear a mi puerta Que Dios me dé fuerzas y cuides por hoy Quiero que Dios me dé fuerzas y cuides por hoy Quiero que Dios me dé fuerzas y cuides por hoy Quiero que vuelvas llorando a golpear a mi puerta Quiero que duela en tu carne tu propia condena Quiero que duela en tu carne tu propia condena Quiero que duela en tu carne tu propia condena Quiero que duela en tu carne tu propia condena Quiero que duela en tu carne tu propia condena Quiero que duela en tu carne tu propia condena Quiero que duela en tu carne tu propia condena Quiero que duela en tu carne tu propia condena Quiero que duela en tu carne tu propia condena Quiero que duela en tu carne tu propia condena Gracias por ver el video. 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 Yo nunca quise... Ya no quiero llorar... Vuelve a mí... Vuelve a mí... Confía... 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 Tanto... ... 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 Que tengas cuidado para no caer Que es trampa mi amor Y anzuelo mis rosas Pero es tan sencillo lo que quiero ser Un lobo domesticado Tu loco enamorado Siempre quiero ser Un lobo domesticado Tu loco enamorado Tu mascota fiel Tu lobo domesticado Tu loco enamorado Siempre quiero ser Tu lobo domesticado Tu loco enamorado Tu mascota fiel Tu loco enamorado Estoy celoso Y sin quererlo Lo demuestro cada instante No sé qué pasa Hay algo en mí Que no me deja controlarme Se ven mis ojos Cuando un amigo te da un beso A saludarte No te das cuenta A todos lados Siempre quiero acompañarte Estoy celoso Y cuántas veces Me comporto como un niño Cuando te digo Estoy celoso Que no me gusta para nada Tu vestido Porque es mentira Cuando te vi llegar Pensé le queda hermoso Y no lo dije Por estos celos Estoy hecho Un mentiroso Estoy celoso Y cómo no estarlo Si solo en ti Me lo paso cansando Estoy celoso Porque te quiero Te quiero tanto Estoy celoso Estoy celoso Y cómo no estarlo Si solo en ti Me lo paso pensando Estoy celoso Porque te quiero Te quiero tanto Estoy celoso Estoy celoso Y me doy cuenta Que es difícil Esconderlo Cuando te llevo A algún lugar Y tú me dices Conocerlo Me pongo loco Pues me imagino Verte en otra compañía Y sin motivos Y sin motivos Odio a personas Para mí Desconocidas Estoy celoso Perdóname Pero no puedo Contenerlo Yo me doy cuenta Que en estos tiempos Ser celoso No es moderno No es moderno Mas te prometo Que poco a poco Por tu amor Iré cambiando Y no te enojes Cuando pregunto Para dónde estás mirando Estoy celoso Y cómo no estarlo Si solo en ti Si solo en ti Me lo paso pensando Estoy celoso Porque te quiero Te quiero tanto Te quiero tanto No te lo paso Te quiero tanto Te lo paso Te quiero tanto Te quiero tanto Necesitas No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Ya jamás tropezaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Ya jamás tropezaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar Un mal sabor No me vuelvo a enamorar Gracias por ver el video. No me vuelvo a enamorar, totalmente ¿para qué? No me vuelvo a enamorar, totalmente ¿para qué? Tú, mi suerte serás. Y todas esas ansias van siempre a donde estás. Tú, con tantos encantos. Luz de mi corazón. Tú, ven, que te amo tanto. Tú, ven, calma mi dolor. Yo seguiré siempre a tus pasos. Mi amor por ti no morirá. Descansaré siempre en tus brazos. Y así será hasta el final. Me gusta estar nomás contigo. Y de tus labios beber la fe. La fe que tengas para quererme. Y de tus labios beber. Y de tus labios beber. Y de tus labios beber. Dime, dime que me quieres. Ven, hazme estremecer Con tus dulces caricias Haz mi luna de miel El tiempo pasa Ya nunca vuelve Y yo lo voy A aprovechar Gozar la vida De tu mano Te dejo ser Mi capitán Tu amor es el que me enamora Me cercati Como mi mani Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos Respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien Merecido Y hemos de darnos Un beso Encerrados en la luna Secreto amor Te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiar Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames Como te llames Para mí Para mí tú eres La gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante Delante de la gente No me mires No me suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar Te voy a cambiar El nombre Para guardar El secreto Porque te amo Y me amas No debo ser indiscreto Ahí Este secreto Delante de la gente No me mires No me suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Hoy te digo Que castigo Que dolor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames Te llames Como te llames Para mi tu eres La gloria Ay Este secreto Ay que me ha vuelto tan discreto Oye Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Déjame en la soledad Yo no sé lo que es amor, nunca me importó saber Nunca he estado enamorado, si una vez yo quise no recuerdo a quién Déjame cuando quieras, déjame Déjame que me importa si te das Déjame cuando quieras, déjame Déjame cuando quieras, hazlo ya Yo no sé lo que es dolor, ni tristeza, ni sufrir Sé lo que es estar completamente libre y siempre he sido muy feliz Todo es mío bajo el sol, que me importa si te vas Yo no me acostumbro a nada, ni a nadie en el mundo, yo no sé extrañar Déjame cuando quieras, déjame Déjame que me importa si te das Déjame cuando quieras, déjame Déjame cuando quieras, hazlo ya Siempre he estado solo, me encanta la soledad Canto río y lloro, de felicidad Pero nada más, siempre he estado solo, me encanta la soledad Canto río y lloro, de felicidad Pero nada más, déjame cuando quieras Déjame cuando quieras, déjame Déjame que me importa si te das Déjame cuando quieras, déjame Déjame cuando quieras, déjame Déjame cuando quieras, hazlo ya Siempre he estado solo, me encanta la soledad Canto río y lloro, de felicidad Pero nada más, déjame cuando quieras Déjame, déjame Déjame cuando quieras, 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 déjame Haz cuanto quieras, lo que quieras, con quien tú quieras, qué más da. Ya he comprendido que no quieres de mi vida nada ya, el día que quieras puedes irte, ¿para qué hacerte esperar? Adiós amor, adiós mi amor, te vas, adiós amor, que seas feliz de más, si un día quieres tú volver a mí. Regresa a casa cuando quieras regresar. Goodbye, my love, goodbye, my love, goodbye. Goodbye, my love, goodbye, my love, goodbye. Si un día quieres tú volver a mí, regresa a casa cuando quieras regresar. Dios te bendiga, buena suerte, qué más te puedo desear, te quiero tanto, 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 que te doy tu libertad. Si un día comprendes que me quieres, que me quieres en verdad, regresa a casa cuando quieras regresar. Adiós amor, adiós mi amor, adiós mi amor, te vas, adiós amor, que seas feliz de más, adiós. Si un día quieres tú volver a mí, regresa a casa cuando quieras regresar. Goodbye, my love, goodbye, my love, goodbye. Goodbye, my love, goodbye, my love, goodbye. Goodbye, my love, goodbye, my love, goodbye. Si un día quieres tú volver a mí, regresa a casa cuando quieras regresar. ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca le dañe su amor Para que nunca te abandone Debes de dar amor sincero Para acabar con las traiciones Debes decir adiós primero Amor ya Ya no siento más amor De un de repente se acabó Y ve que es mejor la verdad Yo no sé, oh mentir Es verdad que te amé, oh muy cierto te amé Pero ahora ya ves tú, ahora ya ves que no Por algún tiempo sufrirás, yo lo sé Pero alguien vendrá y te dará su amor Tarde o temprano tú Volverás a ver la luz Pero nunca le llevé, nunca le humí Nunca le engañé, nunca le dañé su amor Para que nunca te abandone Debes de dar amor sincero Para acabar con las traiciones Debes decir adiós primero Poder romántica es, nunca le burra No le burra, nunca le hagas a la luz ¡Mátel, tú ya sabes me 있어! ¡Mátel, tú ja te ganaron! ¡Mátel... ¡Mátel, tú ya sabes! Probablemente ya de mí te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día Que tú quieras volver me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Me contaron de Romeo y Julieta Y pensé Que hermoso cuento Y ahora resulta que es más grande Y que es más bello esto Esto que por ti yo siento Cruzaré los montes, los ríos, los valles Por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones Sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma Buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo Que es mi libertad Y sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo Que felicidad Si sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo Que felicidad Y si un día glorioso en tus brazos Vengo de donde el viento y voy para donde el sol Libre de pensamiento, de nacimiento soy soñador Libre de pensamiento, de nacimiento soy soñador Pájaro enamorado, si sabes de pasión Préstame una tonada para ponérsela a mi canción Es para mi adorada, para llevársela a su balcón Sembrador de amor, sembrador de amor Libre de pensamiento, de nacimiento soy soñador Libre de pensamiento, de nacimiento soy soñador Sueño con la montaña y sueño con tu calor Sueño que en las mañanas por mi ventana nos baña el sol Sueño que en las mañanas por mi ventana nos baña el sol Cúbreme con tus brazos, tapa mi desnudez Prendeme con tus besos y nada quiero saber después Prendeme con tus besos y nada quiero saber después Sembrador de amor, sembrador de amor Libre de pensamiento, de nacimiento soy soñador Libre de pensamiento, de nacimiento soy soñador Sembrador de amor, sembrador de amor Libre de pensamiento, de nacimiento soy soñador Libre de pensamiento, de nacimiento soy soñador Sembrador de amor, sembrador de amor Libre de pensamiento, de nacimiento soy soñador Libre de pensamiento, de nacimiento soy soñador Gracias.